Y Fernando Gago también, por acumulación. A ver esta pelota para Closy, el primero de la Lazio, penal, penal, no, claro que sí tiene que ser penal, penal como una casa, penal enorme, y lo van a echar a este Kellenbun, se rompe el partido, señor Salazar. A los 7 minutos, reclamo, atención, cuántos porteros fríos han parado a penales, ah. Bontan Lobón, contra Hernández, a la 1, a las 2, la paralínea, y a la, toma Papá, Hernández, gol. Tadey, el centro, el área, la peinó Simplicio, viene Juan Travesaño, sacó en la línea, de la polémica, y da el gol de la Roma, toma Papá, Morini, corrió en línea, que desastre. ¡Gol! Ahí viene el servicio, segundo palo, ¡Mauri toma Papá! ¡Stefano Mauri, gol! ¡El Lazio, el capitano!